¿Victoria total? Victoria total, mi señor. Sea pues el abrazo. Perdón. ¿Eh? Enhorabuena. Gracias, mi señor. Tú eres uno de mis mejores hombres. Lo sabía, mi señor. Gracias a ti, nuestros ejércitos camparán. Perdón, mi señor. Ya guardan la espada. Ten cuidado. ¿Qué has metido? No, tira, tira. No, es que has metido. No tires, no tires que te llevas el cinturón. Señor. Ven para acá. Saca, da la vuelta. Pero ¿cómo, mi señor? Pero tira para acá, hombre. ¡No, que te llevas! Tira para acá, tira para acá que te llevas el cinturón. Que te llevas el cinturón que me ha costado una cifra. Pero ¿y entonces qué hago, señor? Yo creo que intentándolo por aquí. No, no. A ver, espera. Suba por encima, mi señor. Agacha. Agacha. A ver, espera. Espera, espera. Cuidado, 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 cuidado. Yo, ¿qué tiene? Señor. ¡Oye! No, no tires el zapato. Señor. ¿Qué estás? Espera. No, 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 tuerta, que te llevan las cinturón.